Hola a todos, bienvenidos al minuto de lectura de la Editorial GEDISA. Hoy vamos a leer un breve fragmento de la obra Gloria Anzaldúa, Poscolonialidad y feminismo, de Marta Palacio. Es una novedad de la colección Pensamiento Político Postfundacional. La gente sin historia vuelve a su pasado recreando sus tradiciones, manteniendo viva la oralidad que recupera a las anécdotas. Pero la oralidad no hace historia. Un pueblo que existe bajo el registro de la oralidad es objeto de la etnografía. Su historia recrea la pluralidad humana, pero no habla con nadie más que consigo mismo. Por esa razón no puede comunicar. Carece de voz política. Esta gente nos movemos en el anhelo de ser escuchados por otros y por fin ser vistos. Esperamos dejar atrás la intencionalidad de llegar a ser como efecto de eso que Franz Fanon identificara como el sentimiento de la inexistencia. Podéis leer un fragmento de esta obra en el que está incluido el fragmento que acabamos de leer en el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo o adjunto al post. Y también podéis encontrar este libro en formato e-book en la web de la página de GEDISA www.gedisa.com y en las principales plataformas digitales. Yo me quedo en casa. Gracias. 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 Gracias.